Voy a dar paso a Kiko Medina, que como sabéis es gerente y fundador de la red de franquicias Oh My Cat, que son salones de peluquería y belleza y que están fundados en el año 2007. Ahora mismo tiene como 200 colaboradores, 50 salones y están repartidos por España y por México. Nos va a hablar de modelos de negocios innovadores y a continuación, tras su conferencia, daremos paso a 7 proyectos que van a exponer aquí, al igual que los 8 anteriores, cuál es su idea de negocio. A continuación, y ya para clausurar el día, presentaremos el qué pasó con, que simplemente en unos breves minutos, algunos de los proyectos que vinieron el año pasado al Business Market nos van a decir en este año qué han conseguido. Y a continuación, una comida networking y recordaros que hasta las 5 de la tarde tendréis el espacio de aquí, de cafetería, abierto, para que podáis interactuar, hacer una reunión, intercambiar tarjetas, hablar con quien queráis. Y ya sin más, pues Kiko, cuando quieras, un fuerte aplauso para Kiko, por favor. Muy bien. Hola, buenos días. Sí, sí. Hola, buenos días. Hola a todos, incluso a los del fondo. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Es un placer estar aquí con todos vosotros y la verdad que es un placer que tanta gente te escuche en estos momentos que corren, ¿verdad? Antes de nada, Gerardo me presentaba. Mi nombre es Kiko Medina y soy peluquero, aunque no lo creáis, pero llevo mucho tiempo en el mundo de la peluquería y la verdad que es un placer. Esta mañana, escuchando a Susi, me veía identificado en muchas cosas. Ella decía que le encantaba estar en la cocina. A mí también me encanta estar en la cocina, pero de mis negocios en este caso. No cocinamos, cortamos pelo, ponemos color, atendemos a clientes. Y me encanta mi negocio porque es un negocio donde la gente, normalmente, si el proceso es bueno y el servicio es bueno, la gente se va feliz. Es decir, no quitamos muelas, ni operamos, ni nada de esto. Es decir, hacemos feliz a la gente porque hacemos que se vaya más guapa. Y eso ya nos lo pone bastante fácil. Antes de proceder a mis palabras o a mis ideas, quiero agradecer la oportunidad que me dan de poder estar aquí, a todas las entidades que hay aquí presentes, y que nos preguntaron si podíamos colaborar o si podíamos aportar algo. Planteando la conferencia, planteando la exposición, pensábamos que era un reto bien grande porque dentro de esta sala hay una variedad muy grande de personas. Tanto gente que está comenzando como gente que lleva ya sus proyectos en marcha. También hay mucha gente joven que viene a escuchar, y esto es fantástico, porque lo que estamos haciendo es enriquecer la idea de emprendeduría. Y esto a mí es algo que me motivaba mucho. Con lo cual, ese primer reto, el reto de poder hablar a un público, a un foro tan diverso, era algo que ya me ponía las pilas. Y necesito de esos retos porque si no, al final, ¿sabéis? Cáeselo de siempre. A la ponencia le hemos llamado, es do one thing, que es simplemente haz algo, haz una cosa. El subtítulo de la ponencia, después de haz una cosa, sería y después haz otra, y después otra, y después otra, y después otra. Estamos en un momento donde las ideas tienen que estar cada vez más presentes. Evaluando los proyectos, también teniendo la oportunidad de estar en el comité de expertos, lo que más nos encantaban, sobre todas las ideas y sobre todos los proyectos, es precisamente eso. La idea que subyace detrás de cada uno de ellos. No es si la bota es negra, azul, roja o verde. Es la idea, porque a través de la idea es cuando tú tienes concentración y tienes diferenciación. Pero antes de nada, permitirme hablar un poco de mí. No voy a contar mucha de mi historia, porque todavía soy joven, entonces no tengo mucho que... Bueno, sí, ya tengo unos años acumulados ahí, ya calzo canas y voy despejado. Pero no quiero hablar demasiado de mí. Simplemente quiero hablar de mí un poco para que me cuadréis y digáis, bueno, ¿esta persona a qué se dedica? Como os decía, soy peluquero, empecé a estudiar peluquería cuando tenía 13 años. Después de muchos años, todavía no sé muy bien por qué, creo que me gustaba la cocina, me gustaba el diseño, me gustaba la arquitectura y me gustaba un poco la peluquería. Unas amigas mías dijeron, pues, nosotros vamos a estudiar en la torreta, aquí en Elche. Y yo dije, bueno, pues esta es la mía. Una de ellas me gustaba. Luego, a medida que empecé con peluquería, me di cuenta que lo que verdaderamente me gustaba era eso, el interactuar con la gente. Y sobre todo ver que era una profesión, era un sector que tenía mucho por hacer. Tengo que confesar una cosa, yo cuando era pequeño no peinaba las muñecas, ni nada de esto. Yo no tenía vocación, ni leches de estas. Yo la vocación, ¿sabéis cuándo la cogí? El primer día que empecé a trabajar en mi primer salón de peluquería. También os digo, mi primer recuerdo en un salón de peluquería era con una escoba en la mano. Listo para barrer. Es decir, no tenía yo tampoco mucha información en ese momento, ni dónde estaba, me habían explicado muy bien qué es lo que tenía que hacer. Pero solamente el hecho de estar allí listo para barrer, pensaba que era el primer momento de algo que podía venir. También os digo, yo soy muy sincero, nunca pensé que iba a tener más de tres trabajadores. Nunca. Tampoco era un proyecto que tenía en mente, ni pensé que iba a tener más de un salón de peluquería. Incluso creo que nunca pensé en tener un salón de peluquería. Pero después de un tiempo y a medida que fueron viniendo circunstancias a las cuales a mí me gusta llamar causalidades, estas causalidades me fueron poniendo en mi sitio. La primera causalidad fue, termino de estudiar, me dicen que no iba a seguir trabajando en ese salón de peluquería porque en verano no había mucho trabajo. Y yo justo acababa de estudiar y yo lo que quería era trabajar. Yo necesitaba trabajar, necesitaba ponerme en marcha. Así que a la persona donde yo estaba trabajando le dije si me podía ayudar a buscar algún lugar para trabajar. Me habló del mejor salón de peluquería en ese momento en nuestra ciudad y tuve la oportunidad de poder hacer una prueba. Me fui de viaje de fin de curso. Estando de viaje de fin de curso llamé a mi casa desde una cabina telefónica. ¿Os acordáis de las cabinas telefónicas? Llamé a mi casa desde una cabina telefónica y me dijeron que me habían llamado del trabajo donde había ido a hacer la prueba para empezar a trabajar. En ese lugar empecé a trabajar en un, como os digo, en un gran salón de la ciudad y a partir de ahí tuve la oportunidad de comenzar también dentro del mundo de la formación de profesionales. Esa oportunidad de trabajar en el mundo de la formación me dio también la oportunidad de poder viajar. En el momento en que uno viaja todo cambia. Y para mí esta ha sido mi gran experiencia dentro del mundo de la peluquería. El tener la oportunidad de poder visualizar otros profesionales y de compartir conocimientos. En la jerga de los formadores se dice que quien no quiere enseñar no merece ser enseñado, ¿verdad? Así que es pura retroalimentación. Cuando tú aportas sientes que te están aportando. Por eso me encanta compartir mis ideas. Sin más pretensiones, entenderme. ¿De acuerdo? No quiero ser ejemplo ni modelo de absolutamente nada. Pero me encanta compartir porque siempre piensas que estás teniendo muchas cosas a cambio. Después de eso, tuve la oportunidad, por unos cambios que hubieron en la compañía, tuve la oportunidad de formar parte de una multinacional de productos de peluquería. Esta multinacional me dio la oportunidad de poder dirigir un equipo de formación por todo el país. Al mismo tiempo, formaba parte de un equipo directivo donde colaborábamos a nivel europeo. También este trabajo me dio la oportunidad de poder estar trabajando en otros lugares totalmente diferentes, con culturas diferentes a las nuestras, como fue Estados Unidos. Allí tuve la oportunidad de aprender muchísimo en torno al negocio. Yo, en términos de negocio, os lo voy a decir así muy claro, no tenía ni idea. Lo que hice fue simplemente ver qué es lo que pasaba a mi alrededor y coger aquellas cosas que a mí me llamaban la atención. Otra cosa que comparto con Susi en su gran exposición esta mañana es el concepto de autodidacta. No he tenido la oportunidad de ir a ninguna universidad. Siempre es ahí un pendiente que tengo para poder enriquecer mis conocimientos, pero mis conocimientos siempre vinieron de ahí fuera. Después de esa oportunidad, o durante esa oportunidad, monté mi primer salón de peluquería. Monté mi primer salón de peluquería, al poco tiempo abrí el segundo, al poco tiempo abrí el tercero. En ese procedimiento yo ya tenía claro que quería terminar con el trabajo que estaba haciendo anteriormente y que quería pegarle fuego a los tres salones que tenía. No era el modelo de negocio que yo quería. Tenía que terminar con él, porque quería que esa idea de negocios fuera una idea replicable y una idea que no tuviera que ver conmigo. Es decir, que para que esa idea funcionara no tuviera que estar yo presente. Los modelos de peluquería que yo había trabajado hasta esa fecha eran modelos muy presenciales, modelos muy de autor, donde lo que la gente requería era que el peluquero estuviera allí. Y yo quería terminar con eso, así que decidí cambiarlo todo y decidí partir de cero. Primer mensaje, podemos bajar la persiana y volverla a cerrar. No pasa absolutamente nada. ¿Sabéis qué? Los errores, son errores, son parte de nuestros aprendizajes. Los errores o un buen empresario o un buen emprendedor está lleno de aciertos y de fracasos. Cuando no conoces el fracaso, quizá no conoces la otra parte de los negocios. Ojalá no lo hubiera conocido, pero bueno, lo conocí y ya que conocí ese fracaso, pues saqué el máximo de mis aprendizajes de ahí. Pero bueno, hasta la fecha. Comenzamos en el año 2007. Después de cinco años, pues tenemos actualmente 49 puntos funcionando. Tenemos 10 aperturas previstas para los próximos tres meses. Estamos funcionando por toda la geografía española. Y también comenzamos hace un par de años la aventura internacional. Otro reto. Otro reto que proyecta la empresa hacia adelante. Verdaderamente estos retos son los que sitúan a las compañías. Cuando tú no tienes retos, al final te conviertes en una empresa vulgar, porque haces lo de siempre como lo hiciste siempre. Y normalmente teniendo los resultados que tenías siempre, o a lo mejor, en el peor de los casos, incluso peores. Bien, hasta la fecha, noviembre de 2013, en la que estamos. Y lo que yo quiero comentaros o lo que quiero compartir con vosotros es acerca de qué es lo que bajo mi perspectiva significa emprender. Bajo mi punto de vista más personal que tengo, que no tengo otro, lo que quiero compartir con vosotros han sido algunos de mis aprendizajes y algunas de las claves para poder emprender y al unísono poder generar modelos de negocios innovadores. En definitiva, algo es innovador cuando mantiene la diferencia. Si eres capaz de ser diferente, eres innovador. Si no eres diferente o mejor a lo que ya existe, no tiene sentido. Porque al final, el propósito que yace detrás de tu proyecto tiene que ser un propósito grande. Tiene que ser un propósito que te estimule y que saque lo mejor de ti. O por lo menos para eso me llamaron para venir aquí hoy, ¿no? Así que, bueno, de esto os quiero hablar. Primero de todo, tener las narices de salir de tu zona de confort. Lo voy a decir otra vez. Tener las narices de salir de tu zona de confort. De la zona de, ¡jo! Estaría bien tener una empresa. Ah, ¿sabes qué? Voy a ponerme una lista de tareas para poder tener mi empresa. Voy a salir de mi sillón de comodidad. En otras palabras, voy a dejar la compañía donde estaba trabajando y voy a cerrar los salones de peluquería que tenía. Señoras y señores, eso verdaderamente es algo complicado y que asumir ese riesgo a veces es como mirar al abismo, ¿verdad? Yo tenía un buen puesto de trabajo, tenía un buen salario, pero tenía bien claro que no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo en ese momento. Lo que quería era llevar a cabo mi idea. En ese momento ya tenía claro lo que quería hacer. También en ese proceso nació mi primer hijo y tenía muy claro que en mi vida no tenía que ser seguir viajando y seguir estando lejos de mi familia porque para mí siempre ha sido un puntal fundamental. Otra coincidencia con Susi esta mañana, ¿verdad? Así que todo empezó a girar ahí y dije, bueno, yo tengo que hacer negocios para vivir mejor. Mi propósito, ¿sabéis cuál era? No era cambiar el mundo, no era tan... Mi propósito era simplemente estar mejor, ni más ni menos. Fijaros. Y tomamos el riesgo, o tomé el riesgo, de salir hacia adelante y dejar lo que tenía. En segundo lugar, crear el enfoque. Buscar cuál es el enfoque que tú le quieres dar a tu proyecto. Y eso, ¿sabéis cómo pasa? Generando las cuestiones adecuadas y tomando las respuestas pertinentes que te van a situar. Las preguntas que yo me hice desde un inicio es, bueno, ¿tengo que dejar mi trabajo sí o no? Me daba un poco de caguelo. La verdad que estaba un poco cagado, permitidme la expresión. ¿Tengo que dejarlo sí o no? ¿Tengo que buscar socios sí o no? ¿Tengo que buscar socios sí o no? ¿Tengo el dinero sí o no? Bueno, no tenía dinero, hipotecamos la casa, esto a lo mejor os suena a alguien, hipotecamos la casa, buscamos financiación y también buscamos unos socios. Donde esos socios, después de un tiempo, pues seguimos trabajando juntos y seguimos teniendo juntos nuestra idea. Y agradecidos. Y este es un mensaje subliminal para todos aquellos que estáis presentando vuestros proyectos. Está muy bien y hay gente que valora las ideas. ¿Sabéis qué fue una de las cosas que valoraban nuestros socios? Pues bueno, que había pasión detrás de la idea y que había una idea. Y sobre todo que había futuro. La gente compra como envejecen las ideas. No compra las ideas para hoy. Los negocios de boom cada vez son menores. Y yo añadiría, hay peores. Por lo tanto, esto es quizá una recomendación muy personal. Es creer en vuestras ideas y buscar si en esa pregunta de necesito socio o no, valorar en vuestros socios no solamente el dinero que os puedan aportar, sino verdaderamente la valoración que tengan de vuestro proyecto. Por lo tanto, durante esos enfoques que tú vas generando y esas preguntas que te van haciendo, vas obteniendo lo que yo llamo los puntos de inflexión. Otro de los puntos de inflexión que tuvimos hace un tiempo es, ¿qué hacemos? Cogemos y nos quedamos en local, nos quedamos en provincial, nos quedamos solo en nacional o salimos hacia adelante. En esas preguntas vinieron varios sucesos. Cuando empezamos, tomamos la determinación de ir a México, pues nos equivocamos, nos equivocamos estrepitosamente. Nos acercamos a gente que no nos ayudó absolutamente nada. Nos perjudicó, pero de ahí lo que hicimos fue obtener muchos aprendizajes. Y eso te volvió a situar. Y verdaderamente todas esas cuestiones que tú te vas haciendo son cuestiones que te sitúan en todo momento. Son lo que yo llamo los puntos de inflexión, buscar los vuestros. El punto de inflexión quizá para un negocio que hoy está emprendiendo es, quizá puede ser este. Desde salir ahí y transmitir la verdad. Yo si ayer les decía algo a la gente cuando estaba haciendo la preparación de las presentaciones es, ser vosotros, obviar la presentación, los recursos, ser vosotros. Ser vosotros, porque la gente lo que va a ver es qué hay detrás de la idea. Simplificando al máximo. No queremos ideas complejas. Estamos en un tiempo donde la gente lo que compra son simplicidad. Estamos en un momento de los... Se llama el momento de los 140 caracteres, ¿no? No podemos gastar más de 140 caracteres para expresar nuestra idea. Quizá eso podría ser limitante. Yo digo que es estimulante. Pues simplemente mirando eso que pasa a nuestro alrededor, si sois gente que observáis y que analizáis lo que pasa a vuestro entorno, os vais a dar cuenta de que la gente necesita ideas simples. Una idea y que llegue. Necesitamos tener la sensación de que estamos controlando el miedo. El miedo es un factor inherente a la puesta en marcha de algo. No lo puedes separar. La cuestión es cómo tú eres capaz de mitigar ese miedo. Es una cuestión de estómago. Normalmente el miedo nos ataca al estómago, ¿verdad? Es lo primero que nos ataca cuando uno tiene nervios o cuando tiene miedo de algo. Pues es cómo tú eres capaz de poder controlar ese miedo. Cuando estás empezando es un poco de vértigo porque todavía no tienes la capacidad de saber cómo va a ser tu negocio dentro de 18 meses, 24 o 36. Solo son estimaciones, proyecciones. Y ¿sabéis qué? Y esto lo voy a decir aquí en Petit Comité y que nadie nos escuche. A veces los periodos de puesta en marcha de las empresas y de los proyectos, y perdonadme la expresión, están sobrevalorados. Tenemos que ser más directos. A veces son muy exuberantes. ¡Wow! ¡Una startup! ¿Qué startup ni qué leches? Seamos mucho más concretos. Tenemos una idea, vamos a generar todo lo que rodea a esa idea y vamos a llevarla hacia adelante. ¿Para qué? Para hacerlo mucho más sencillo. Porque la gente es lo que busca. Busca un mentor que comparta sus fracasos y sus aciertos. Que te guíe, que te pueda dar simplemente eso, guía. Yo cuando alguien me viene a preguntar, yo le digo, siempre apostillo, bajo mi percepción o bajo mi experiencia, lo que veo de tu proyecto es, en situaciones similares a las tuyas, lo que yo hice fue, pero no deja de ser nada más que mi percepción de cómo yo lo haría. Pero ¿sabéis qué? Está muy bien rodearte de gente. Siempre he tratado de estar cerca de gente que me aporte. Cuando siento que hay a mi alrededor alguien que no me aporta absolutamente nada, es como que lo repelo. Pero de una forma natural. Porque al final siento que no me está aportando nada. Pues me pasa exactamente lo mismo cuando percibo que alguien está sumando, que alguien me está aportando. Es una sensación, ¿sabéis como cuando coges un libro y te gusta que no puedes parar de leerlo? Pues es la sensación que tengo cuando me acerco a alguien que me está aportando conocimientos. Buscarlo, seguro que a vuestro alrededor lo tenéis. Vivimos en la era de la información, tenemos información a porrillo, tenemos información toda la que queramos. Simplemente tenemos que seleccionar. Y con la gente que nos pueda aportar exactamente lo mismo. Y lo demás, quitarlo, desecharlo, da igual, es basura. ¿Sabéis qué? Es basura. La gente que hoy nos dice que no a veces es simplemente eso, basura. Igual soy un poco brusco hablando, pero recordad, soy peluquero, ¿sabéis? No tengo mucha más formación académica. Es basura. Lo negativo fuera, lo positivo a tope. Compartir con ellos. ¿Y cómo? Vale, está muy bien todo esto que tú me dices, Kiko, está muy bien tu proceso de emprendeduría, emprendeduría, está muy bien como tú comenzaste, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, lo que tienes que hacer, insisto, bajo mi punto de vista, es añadirle pasión. La pasión es cuando amas lo que haces y haces lo que amas. Cuando tú tienes pasión, la sensación que tienes es que el trabajo que estás haciendo no te cuesta. Si percibes que te cuesta levantarte por la mañana es que no te apasiona demasiado lo que estás haciendo. El día que pierda la pasión o que tenga la sensación que estoy trabajando en mi proyecto, es que no me gusta mi proyecto. Por eso lo primero de todo es ser apasionados. Y si no os gusta lo que hacéis, cambiarlo, estáis vivos. Estáis vivos. Dejarlo, apagar el interruptor y encender uno nuevo. Hacer lo que tengáis que hacer. Viajar e inspiraros. Susi hablaba de eso, de sus viajes, ¿verdad? Muy interesante, un concepto muy interesante. Yo no sé, ni soy cocinero, pero salgo, viajo, me informo, comparto experiencias. Y otra cosa muy interesante, no se metía en las cocinas, estaba en la sala, ¿verdad? Viendo los platos, analizándolos, viendo las experiencias de la gente. Es fascinante escuchar esto. ¿Sabéis qué? Esto es como cuando uno es de un equipo y conoce a otro que es de tu mismo equipo, ¿verdad? Es como una conexión inmediata. Pues cuando te encuentras con alguien apasionado es como una conexión inmediata. Dices, guau, no sé qué, pero algo tenemos que hacer juntos, ¿verdad? Y esto es fantástico. Cuando tienes esa pasión y es una pasión compartida. Yo siempre cuando hablo de pasión hablo de un amigo que se hizo una novia en París. Este amigo que se hizo la novia en París, nada más hacerse novios, iba a visitarla todos los meses. Cogía el coche e iba hasta París y allí que la veía. Eso el primer mes. El segundo mes que ya bajaba un poquito la cosa, ¿sabéis? La veía cada tres meses. Después, cuando la cosa se iba enfriando un poco más, ya la veía un par de veces al año, hasta que lo dejaron. ¿Sabéis por qué? La pasión bajó y, ¿sabéis? Cuando hay pasión, eres capaz de coger el coche y hacerte 4.000 kilómetros en un fin de semana. Cuando no existe esa pasión, ves los 4.000 kilómetros. A lo mejor muchos de vosotros veis los 4.000 kilómetros hoy. Lo que quiero es que vuestra pasión por lo que estáis haciendo o por lo que vais a hacer, sean capaces de convertir esos 4.000 kilómetros en 10 kilómetros. Sabéis que yo os contaba antes, cuando comencé en el mundo de la formación, mi primer conferencia la di con 18 años. Me pusieron delante de 40 peluqueros y tenía que hablarles de las bondades de un producto que yo acababa de conocer hace unos meses. Y yo, para ir a hacer esa conferencia, me dieron las llaves de una furgoneta, que era la que en ese momento tenía la compañía. Era una Citroën C15 sin aire acondicionado, sin calefacción y sin música. Y yo cogía los domingos por la mañana y me iba para allá. Casi todos los domingos viajaba, los lunes, martes, miércoles, jueves. Trabajaba haciendo estas labores de formador y luego trabajaba en la peluquería los fines de semana. Me pasé muchos años trabajando 7 días por semana. Y ¿sabéis qué? Yo cuando salía los domingos por la mañana de viaje, decía, joder, imaginaros, un chaval de 18 años, 19 años, 20 años. Mis amigos se habían pegado a la gran fiesta la noche anterior. Pero yo decía, esto vale la pena. No sé muy bien para qué, pero tiene que valer la pena. Me saldrá en algún momento, ¿no? Y muchos amigos míos, después de tiempo, dicen, joder, por ahí aparecen, ¿no? Tú siempre has sido cabezón, cabezón como tú solo. Me ha gustado la guerra, en sentido positivo. Es decir, me ha gustado la marcha. Discutir, berrear, pelearme, pelear por mis ideas. Pero esto es lo que ha conseguido o lo que quizá con el tiempo le ha dado carácter también a nuestra compañía. ¿Sabéis qué? Cuando yo me siento con una persona de mi compañía a hablarle de peluquerías, hablamos el mismo idioma. Y hablando con gente, me dicen, Kiko, lo que nos gusta es que nos entiendes, porque tú eres peluquero. Y sobre todo porque no eres como el toro dos borne. ¿Sabéis? El toro dos borne no hay nada detrás, es pura chapa. Al final, la gente valora eso, que haya verdad, que carne y hueso. Y que hayas pasado por ahí. Visión. La visión es tu hilo conductor. La visión es lo que en todo momento están causando tus ideas. Es lo que te mantiene vivo. Es lo que hace que cuando viene alguien a intoxicar tu idea, a intoxicarla, porque le está quitando la pureza de tu idea, que tú seas capaz de rechazarla si no es buena, o seas capaz de abrazarla si te está aportando. Esto es lo fantástico de tener visión y de tener las cosas claras. Es decir, la visión es cuando tú eres capaz de decir, bueno, esta jugada que yo estoy haciendo me va a afectar en la tercera, en la cuarta o en la quinta jugada o en el quinto movimiento. Para mí eso es visión. Coraje. Hay que echarle mucho coraje a la situación. Coraje también para en algunos momentos decir, ¿sabes qué? Donde dije digo, digo Diego. Da igual, no pasa nada. Yo tenía un amigo que decía, no, yo voy a morir con mis ideas. Dice, pues sí, morirás, morirás. Muere. Y eso en términos de empresa es, vale, bien. Pues si vas a morir, que sea una muerte asistida, no una muerte producida. Es decir, que existas tú la muerte y que digas, bueno, hasta aquí termino mi empresa y voy a empezar una nueva. No que te mate las circunstancias. Por eso hay veces que dices, ¿sabes qué? Ahora vamos a cambiar de dirección. Nosotros cuando nacimos, nacimos en el sector del low cost de peluquería. No había low cost en peluquería. Y decidimos apostar por el low cost en un momento, en el 2007, un poquito antes de comenzar oficialmente la crisis. No sé quién dio el pistoletazo de salida a lo de la crisis, con lo de Lehman Brothers, pues bueno, podían haber avisado. Pero un añito antes de ese comienzo de la crisis, nosotros decidimos abrirla, comenzar con nuestro proyecto y comenzamos pensando en el low cost. Dijimos, el low cost tiene que ser el camino. Con el low cost vamos a poder llegar a mucha gente que quizá por precio van a decidir venir a probarnos. Pero sabéis qué, nacimos con la idea de ser un salón de peluquería low cost, pero con el espíritu de una compañía premium. Porque le dábamos mucha importancia a temas que incluso peluquerías premium o de autor no le daban importancia. Con la persona con la que comencé la idea, hoy está por aquí presente, Pep, comenzamos a generar la marca y a crear atributos para esa marca. Pero sabéis que cada una de las cosas que hemos hecho a lo largo de estos años se han sumado a las anteriores. Pero hace 18 meses nosotros le dimos un giro a la compañía y dijimos, en lugar de ser una compañía low cost, tenemos que ser una compañía de valor añadido. No vamos a bajar, no es necesario bajar los precios. Vamos a enriquecer la oferta. Vamos a hacer que la gente se sienta mejor cada vez que viene a nuestros salones de peluquería. Y eso, sabéis qué, dicho así aquí entre nosotros, en una reunión de directivos es genial, pero ahora convence a todas las que en los últimos tres años les habías dicho otra cosa. Y eso, para mí, también es tener coraje. Saber cuándo tienes que dar un volantazo y cambiar las circunstancias. Ayuda. Busca ayuda. Encontrar ayuda es, la vas a encontrar siempre que tu conducta ética haya sido buena, es decir, siempre que hayas sido coherente, siempre que hayas aportado al tejido que hay a tu alrededor, a la gente con la que trabajas. Yo estoy totalmente convencido en que en el momento que tú estás aportando a la gente, la gente te va a devolver por tres. Es mi forma de pensar. Por eso la ayuda la vas a tener cuando tú estás ayudando a los demás. Es simplemente una cuestión de conducta ética. Al mismo tiempo, en tus palabras también está reflejado tu forma de ser. Es gracioso cuando escuchas hablar a algunos empresarios y dices, por la boca muere el pez, ¿verdad? Es decir, aunque lo que estés diciendo parece que tiene sentido, pero detrás de ti subyace una idea negativa de a quien tú le estás vendiendo. A mí me encanta y comparto con mis colaboradores siempre la idea de si piensas que tu cliente es tonto, el tonto eres tú. Si piensas que tu equipo es tonto, el tonto eres tú. Verdaderamente el pensamiento que tú tienes sale por tu boca. Eso es inevitable. Y tu forma de actuar mediatiza totalmente tu conducta ética. Tu conducta ética hace que la gente se acerque más o menos a ti. ¿Y suerte? Sí, señores, hace falta algo de suerte. ¿Pero sabéis cuándo viene la suerte? Cuando hemos cubierto cada una de las etapas anteriores. Estás en disposición de tener suerte. El famoso libro de la buena suerte, ¿verdad? Crea tus circunstancias. Crea tus circunstancias. Haz que los árboles que hay alrededor no permitan o no impidan crecer la semilla que tú estás plantando. Hoy hay más sombras que luces, desgraciadamente, a nuestro alrededor. Hay muchos árboles que parece que nuestra semilla le impida el crecer. Pues bueno, igual tenemos que sacar la tijera y cortar esos árboles para poder tener luz y que la semilla crezca. Y ahora es cuando quizá estoy hablando demasiado metafóricamente. Pero, en definitiva, la suerte llega cuando tú estás preparado. Como decía el guitarrista de los Stones, que la inspiración me coja trabajando, ¿verdad? O como decía Picasso, que las musas vengan cuando estoy pintando. ¿Cierto? Vale, todo esto lo tengo claro, Kiko. ¿Me siento identificado con muchas de las cosas que hay ahí? ¿O simplemente las entiendo y me parece que me gustaría ponerlas en práctica? Pero la gran pregunta es, vale, sí, lo que dicen los libros, lo que dice la gente que voy a escuchar, todo eso está muy bien. Pero la gran respuesta que tenemos que buscar es, ¿y mañana qué? Pensemos en los siguientes pasos. Esos siguientes pasos tienen que ser, desarrolla tu propósito. Que tu propósito sea un propósito grande. Que tengas muy claro lo que quieres hacer. Yo tenía muy claro que lo que mejor sabía hacer era hacer salones de peluquería. Os voy a contar una experiencia breve. Os digo que he trabajado en el mundo de la formación y mis primeros años era formación a peluqueros en torno a cómo cortar y peinar. Un buen día, después de hacer una presentación en Brasil para más de mil peluqueros, bueno, eran más peluqueras que peluqueros, para muchas peluqueras y algunos peluqueros, terminé del escenario y dije, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Siento que no puedo aportar nada mostrando a la gente cómo cortar el cabello. Pensaba que no podía aportar absolutamente nada. Fue cuando cambié mi enfoque y mi formación la dirigí más a gestión o creación de modelos de negocio y aportar más en temas de empresa o gestión. Pero, ¿sabéis qué? Hay veces que tienes que tomar esa decisión y cambiar por completo el rumbo. ¿Por qué os cuento esto? Porque a la hora de desarrollar mi carrera, me comentaban, bueno, creo que puedes tener, cuando nos compró otra compañía, otra gran multinacional compró a la multinacional que nos había comprado anteriormente, y cuando yo estaba ahí dando formación me dijeron, ¿sabes qué? Si quieres, tienes un puesto en Ginebra para poder dirigir el departamento de formación de toda Europa para el departamento de marcas profesionales. Y le dije, ¿sabes qué? No. Mi idea es hacer mi marca de salones de peluquería y hacerla así. Por eso, ¿mi propósito cuál es? Mi propósito es grande. Hacer una marca grande de salones de peluquería. Mi propósito nunca fue tener un salón en mi ciudad. Mi propósito fue hacer, y es, hacer muchos salones de peluquería. ¿Por qué? Porque si la idea es muy buena, no solo es local. Puede ser provincial, puede ser nacional. Y cuando dices, bueno, si alguien en Vitoria está consumiendo mis servicios de peluquería, ¿por qué no alguien en México lo puede hacer? Por eso el propósito también lo vas ampliando a medida que va pasando el tiempo. Ponlo en marcha. Déjate de rollos y ponlo en marcha. Lo que tienes que estar haciendo es vender el proyecto, no es generar el plan de ventas. Si estamos todavía en el proceso de crear el proyecto, ¿qué hacemos con planes de ventas? No tienen sentido. Tienes que ponerte en marcha, hacer un prototipo, buscar aliados, empezar a testar la idea en pequeños foros, vete a todos los sitios donde puedas, ponlo en marcha, empieza a circular la idea. ¿Sabéis lo que hice yo cuando quería ponerlo en marcha? Había una cuestión que era mi limitante en ese momento, que era el dinero. Y dije, bueno, pues si mi limitante es el dinero, voy a buscar dónde está el dinero. Financiación propia a través de, bueno, financiación propia, sí, a través de bancos, pero era mía, era mi capital. Socios. ¿Y sabéis qué? Busqué otros partners estratégicos. En este caso fui a los proveedores de producto a hablarles de mi idea y a venderles mi proyecto. Allí que iba yo con mi proyecto para decirles que, señores, esta idea que yo tengo va a hacer que ustedes vendan muchísimos productos. No lo vean como un salón de peluquería que voy a abrir, no. Véanlo como el salón 100. Piensen en el salón 100, les decía yo. Y lo que esto hizo para mí fue darme alas para poner en marcha mi proyecto. Define tu modelo de negocio. Crea un modelo de negocio simple y sencillo. Esto tiene que ser lo primero. Piensan que siempre, a la hora de hacer una idea o de poner en marcha una idea, esa idea tiene que nacer con el claro propósito de ser diferente a lo que existe. En mi caso, había gran cantidad de salones de peluquería. Actualmente en este país hay 48.000 salones de peluquería. Son unos cuantos, ¿eh? Creo que nuestra competencia es una competencia fuerte. No somos los únicos, ni mucho menos. Pero teníamos claro que teníamos que hacer un mix que nos convirtiera en únicos. Teníamos que desarrollar muy bien nuestra propuesta de valor y cómo la íbamos a presentar. Pero siempre con el claro propósito en mente de ser diferentes. Mirad, os digo una cosa. Si no tenéis esa idea en mente de ser diferentes, no hacer nada. Quedaros quietos. Salir a pasear, disfrutar, a ver si os viene un día la inspiración. Igual os cagáis en mí en estos momentos. Pero es que o es así o es nada. Porque todo tiene que partir de ahí. Tiene que ser simple y repetible. Cuando yo pensaba en generar un modelo de negocio, ese modelo de negocio yo me lo tenía que imaginar en otras ciudades. Cuando una idea es simple y clara, se entiende. Lo veis aquí, ¿no? En este magnífico gráfico. Ya está. Tenemos que ser controvertidos en algún momento. Pero siempre que la idea sea una idea directa. Que llegue directamente a la cabeza de la gente. Del consumidor potencial al cual tú te estás dirigiendo. Define tus puntos no negociables. Aquellos puntos que cuando alguien viene a chafarte la guitarra son puntos que son innegociables. Nuestros puntos innegociables dentro de nuestra compañía o alguno de ellos son cada una de las cosas que aportemos en el mundo de la peluquería tiene que mejorar a la que ya existe. Por ejemplo, este es uno de ellos, ¿no? Todo tiene que ver con el equipo. Todo tiene que ver con los puntos de venta que son nuestros salones. Vamos a tratar de revolucionar esa área. Vamos a ser los mejores en nuestro segmento que no en nuestro sector. Cuando empezamos la gente me decía, ¿tú qué quieres montar? ¿La mejor cadena de salones de peluquería? Y le decía, no. Yo quiero generar la mejor cadena de salones de peluquería del sector al cual me dirijo. Y en mi zona. Primero en mi zona y después donde he ido viajando. Ni más ni menos. Sencillo, claro y repetible. Y todas estas ideas, defínelo en tu lienzo estratégico. Cosas que tú te tienes que responder. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué es lo que vendes tú que no vende otro? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Vas a ir solo o si vas a ir acompañado? ¿A qué cliente objetivo te vas a dirigir? ¿O a qué clientes objetivo te vas a dirigir? ¿Cuáles son las acciones claves que tú tienes que llevar a cabo? ¿Cuál es la forma de conquistar a clientes? ¿Y cuáles son los pilares de ingresos y costes sobre los que vas a sentar todo eso? Una vez te respondas esto, todo será mucho más fácil. Genera hitos, hipótesis y define la lista de tareas. Los hitos son aquellas cosas que tú tienes que ir consiguiendo. Pues bueno, primero defino mi marca, busco los socios, defino el plan estratégico, etc. Las hipótesis es, piensa, hazte un what if, piensa el qué pasaría si hiciera esto. Y por último, un listado de tareas bien sencillo. No miren más allá de, no sé, tres meses, seis meses, porque a veces es un poco difícil y las cosas se van complicando. Por último y a modo de conclusión que no de ejemplo, unos cuantos aprendizajes que resumen bien todo este procedimiento. El primero, mis fracasos siempre supusieron un impulso para mí. Me he equivocado un montón de veces, pero siempre salí hacia adelante. O sea, tengo la parte de decir, joder, macho, te has equivocado mucho. Pero la otra parte es, el tiempo que he pasado lamentándome ha sido ínfimo. Yo tuve un gran suceso una semana antes de poner en marcha mi negocio. Uno de los socios con los que iba a empezar decide no continuar. ¿Os imagináis la situación? Catastrófica, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Qué va? Todo lo contrario. Dije, oportunidad y a tomar viento. ¡P'alante! Este es mi momento. Y la parte buena es, joder, pues mejor que pase ahora que que no pase cuando llevamos un año, ¿no? El tiempo que tú pasas lamentándote es tiempo que estás perdiendo. Uno, el tiempo que pasas lamentándote. Dos, cómo te recuperas. Tres, lo que has aprendido. Interesante el concepto. Siempre estos fracasos para mí fueron un impulso. Yo la primera vez que recibí una formación para dar formación, valga la expresión, me dijeron que yo no valía para dar formación. No sabes hablar, no te sabes expresar, no puedes dar un curso hasta dentro de dos años, hasta que no pases toda esta formación. Y yo dije, ¿cómo es esto? Esto no puede ser, si a mí lo que me gusta es esto. Lo pasé muy mal el primer día que me puse a hablar delante de la gente, porque mi forma, quizás no soy el tío más extrovertido del mundo. Pero dije, lo que me gusta es esto. Y diréis, mentiroso. Pero lo que me gusta es esto, es comunicar y es compartir. Así que dije, me voy a poner las pilas. Y en menos de tres meses hice mi primer curso después de que me dijeran eso. ¿Lamento o actuación? ¿Es tiempo de lamento o es tiempo de actuación? Siempre preferí que fuera tiempo de actuación. Por eso cuando viene alguien lamentándose, no me gusta nada. Sobre todo porque digo, el día que no corra sangre por mis venas, será el día que yo me lamente. Será el día que esté muerto. Mientras tanto, lo que voy a hacer es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. La percepción crea la realidad. Desde un inicio, nosotros con el primer salón, ya queríamos lucir como si tuviéramos 20. Venía gente que nos decía, ¿esta cadena de dónde es? ¿Que es de Estados Unidos? ¿La habéis traído de Inglaterra? ¿Qué hacéis? ¿Os vi anunciados en no sé dónde? La percepción crea la realidad. ¿Cómo puedes crear esa realidad? Apareciendo en foros locales, en todos los que puedas, participando, que te vean, proyectándote, haciendo más grande tu compañía de lo que realmente es. Retos. Ponte a prueba. Nosotros, cuando empezamos, empezamos pensando en que no teníamos que abrir un salón de peluquería, teníamos que abrir muchos. Así que el reto es, venga, vamos a buscar locales en esta ciudad y en esta otra. Y a veces mis socios me decían, pero si todavía no hemos abierto la segunda y tú estás cogiendo y buscando locales para la sexta. Da igual, me da lo mismo. En el año 2009 cambiamos de oficinas. Cogimos unas oficinas de 320 metros, salían bien, nos parecía que la zona estaba muy bien y cogimos esa oficina. ¿Sabéis cuánta gente llegamos a la oficina de 320 metros? Tres. Y uno de ellos era mi hermano, ¿no? Llegamos allí los tres, ¿no? Y era una oficina de 320 metros y la llenamos de puestos de trabajo. Y un buen hombre me dijo, oye, pero ¿para qué pones tantas mesas, tantas sillas? Y yo le dije, la vamos a llenar. Y las tenemos llenas a día de hoy. Crea expectación. La gente no quiere lo que la gente no quiere. Y la gente va donde vea gente. Nosotros cuando empezamos con el primer salón de peluquería hicimos una promoción de menos de un euro por cortarte el cabello. Y el primer día vinieron 70 personas. Y yo dije, guau, 70 personas que ayer se cortaban el pelo en otro sitio, ¿no? Ya, pero es a un euro. Da igual. Pero han cruzado la puerta y han venido a vernos. Así que esa expectación, la gente estaba viendo que allí pasaban cosas, hizo que viniera cada vez más gente. A día de hoy, seis años después, todavía seguimos manteniendo la promoción de 0,99. Desarrolla equipos fuertes. Sin equipos no hay ideas. Los equipos, yo actualmente, los equipos con los que he trabajado y con los que sigo trabajando, me gusta dividirlos en dos. Para mí igual de importantes. Los divido en los equipos de soporte y en los equipos de avance. Contrata gente que mueva tu idea. Contrata gente que sea mejor que tú. Contrata gente que verdaderamente aporte a tu alrededor. La valoración que nosotros le damos a nuestros equipos es grandísima. Especialmente porque somos una compañía que vendemos servicios de personas para personas. Diviértete. Pásatelo en grande. Ese tiene que ser el factor fundamental. Que la gente te vea sonreír. Que la gente te vea pasarlo bien. Que la gente vea que eso que tú estás llevando a cabo es algo que te estimula. Y por último, ya para concluir en esta ocasión, genera el hábito de cruzar la puerta. Tienes el derecho a estar ahí. Tenéis el derecho a tener vuestro propio proyecto en marcha. Tener las narices de hacerlo. Que la gente vea que vosotros sois capaces. Que estamos capacitados para hacer las cosas. Y los primeros que los tenéis que creer sois vosotros. Y ya la última con la que casi siempre cierro todas mis exposiciones es, y esta sí que es la última de verdad, es, ¿tomas algo para ser feliz? Alguien me lo dijo un día. Juan Macho, tú siempre estás bien. Estás con ganas. Estás con ánimo. Siempre estás haciendo cosas. Digo, sí, yo lo que tomo cada mañana son decisiones. Y esto es lo que me movió hace varios años para abrir mi primer negocio. Y es lo que después de tantos años me sigue estimulando para seguir trabajando fuerte. Suerte a los emprendedores que estáis lanzando vuestros proyectos. Y ser felices. Gracias.